El hijo pródigo de Gotham y el antiguo Red Hood. Uno es la sombra de la justicia y el otro es el payaso del crimen. Ambos víctimas de una tragedia del pasado que los llevó a transformarse en el Caballero de la Noche y en el Delgado Duque Blanco de la Muerte. Ellos son Batman y el Joker. Dejemos algo en claro, todos los coleccionistas debemos tener una figura de Batman en nuestro repertorio, es casi casi un requisito. Y obviamente por cada Batman debe haber un guasón. La ventaja es que desde hace tiempo se anunció una nueva línea de SH Figure Arts del videojuego Injustice Gods Among Us y en este Out of the Box haremos una revisión de Batman y el Guasón, las primeras figuras de esa línea en salir que gracias a Dam llegarán a México. El Joker y Batman son como el yin y el yang de Ciudad Gótica, realmente no puede existir el uno sin el otro. De hecho, Batman es el único personaje de la cultura pop que ha aparecido en todos lados. Comics, mangas, libros, videojuegos, películas y series live action, series animadas americanas y japonesas. En fin, era justo y necesario que Tamashii Nations lo retratara en figura y qué mejor que con su versión de uno de los videojuegos más nuevos, Injustice Gods Among Us. Y bueno, el guasón no se queda atrás en popularidad, siendo considerado uno de los villanos más emblemáticos de todos los tiempos. Aparte, cuenta con un repertorio de looks y apodos que solo son superados por su némesis, el cruzado encapuchado. El empaque de los nuevos SH Figure Arts de Batman y el Joker versión Injustice son similares en concepto al resto de los Figure Arts. Ambas cajas cuentan con una ventana por la parte de adelante donde se puede ver la figura correspondiente y por la parte de atrás podemos ver a los personajes en distintas poses y algunos de los accesorios con los que vienen. Otra cosa que podemos notar es que la vaticaja es más grande que la del guasón y eso se debe a un elemento que no puede faltar en las figuras de Batman, la capa. La vestidura que porta el detective, siendo la versión del juego Injustice, es mucho más tosca que la del cómic. Prácticamente es una armadura tipo SWAT. Este traje cuenta con protección agregada en los hombros, el pecho, los muslos, rodillas y chamorros. Obviamente tampoco podía faltar el baticinturón ni las super emblemáticas guardas de los antebrazos con las tres aletas. Y algo único de esta figura es que las partes que cubren el pecho, la hebilla y las espinilleras están hechas de metal. Y bueno, Batman no sería Batman sin su capa y capucha. La capa está dividida en tres partes y cabe recalcar que está muy bien esculpida al grado que funciona con solo la parte de en medio o las tres juntas. La capucha es muy parecida a la de los cómics, sin embargo, viene un rostro extra con una máscara creada exclusivamente para la figura. Esta máscara es una de las mejores que hemos visto. Bob Kane y Bill Finger, los creadores de Bats, estarían orgullosos de esta pieza. Pasando al guasón, el bufón del genocidio viste un traje morado intenso. Casi casi pareciera que él, en vez de prepararse para la guerra, se preparó para un evento de gala. Trae puesta una corbata azul por debajo de un chaleco verde y una camisa amarillísima. Su traje en realidad es un frac estilizado con cinturones en los antebrazos y espalda, algo así como una mezcla entre un corset y una camisa de fuerza. Para cerrar con broche de oro, el payaso príncipe del crimen porta la elegantísima flor margarita en su bolsillo. Y de igual manera que el murciélago, el Joker también viene con una máscara creada exclusivamente para la figura. Esta es una máscara de gas color café que le da un look todavía más perverso. La figura de Batman viene con dos rostros, siete manos, dos batarangs, un garfio, la cuerda del garfio y una capa. En cambio, el guasón viene con tres rostros, ocho manos, una tarjeta de presentación, dos mandíbulas trampa, una navaja, un revólver y un mata Jason Todd, perdón, un crowbar o palanca. Definitivamente, aparte de la capa y capucha, algo que Batman debe tener son los batarangs. Estos son utilizados para todo en los cómics, desde distraer al enemigo hasta inmovilizarlo. También el grappling hook o garfio es un batigadget bastante recurrente en la rutina del caballero de la noche. Y una de las armas más reconocidas del arlequín del odio es la infame palanca con la cual mata a Jason Todd, el segundo Robin, en las páginas de Death in the Family. También, dado que el guasón a veces pasa de ser un psicópata a un hazme reír, trae algunos accesorios estúpidos como el mega revólver y las mandíbulas de cuerda. Y sin lugar a duda, el mejor elemento de la figura es su carta de presentación, el comodín. Para ser de la misma línea, las articulaciones de ambas figuras son bastante distintas. Batman tiene bastante movilidad en la base del cuello, pero la base del cráneo está bastante rígida, con movilidad algo limitada. Los hombros son bastante complejos, con un pivote que permite moverlos hacia adelante y hacia atrás, y el conjunto de bola y pivote simple para girar y alzar los brazos libremente. Además, el protector de los hombros también puede pivotear hacia arriba y hacia abajo. Los deltoides tienen un punto de articulación giratorio para girar el brazo en su eje y los codos son pivotes dobles para flexionar bíceps y antebrazos independientemente. Además, las muñecas son esféricas con un pivote simple para girar y flexionar las manos libremente. El pecho se flexiona hacia enfrente y hacia atrás y gira hacia los lados al igual que la cintura. Las caderas pueden dislocarse un poco para darle mayor flexibilidad en las piernas, que en verdad están algo limitadas aún y cuando tienen una coyuntura de bola para flexionarlas. Las rodillas también son pivotes dobles para mover muslos y espinillas independientemente, y finalmente los pies tienen la movilidad triple en los tobillos y su pivote en la punta de los pies para flexionarlos. Además, la capa misma tiene varias articulaciones. El pivote central le permite girar la capa como péndulo, además de un pequeño pivote en la base para cuando quieras una pose más de acción sin limitaciones. Y los pedazos laterales de la capa pueden pivotear independientemente así como flexionarse lateralmente. Joker está bastante distinto a Batman en muchos aspectos. La base del cráneo tiene bastante más movilidad y también tiene la coyuntura esférica en la base del cuello. Los brazos solo tienen el conjunto de bola y pivote en los hombros y un pivote simple en los codos. Las muñecas son la diferencia más grande ya que, por la limitante de las mangas exageradas del traje, tiene un pivote simple en la base para flexionarlas y pueden girar en su propio eje. Joker tiene una coyuntura mixta en el torso que le permite flexionar hacia adelante y hacia atrás así como girar hacia los lados. Las piernas tienen también la coyuntura esférica en la base y se pueden dislocar un poco para mayor flexibilidad. Las rodillas también son un pivote simple y los pies son iguales a los de Batman, con tres grados de libertad y un pivote en la punta para flexionarla. Como todos los figure arts, las figuras de Injustice también están hechas con máxima posabilidad en mente, y aunque Batman trae varias piezas de metal, estas no implican menos movimiento. La cantidad de accesorios que traen ambas figuras permiten una amplia gama de poses, ya sea individuales o en conjunto. Batman cuenta con la increíble cantidad de 41 articulaciones en el cuerpo y 7 en la capa, y el guasón cuenta con 29 articulaciones, y ambas figuras son un poco más altos que otros figure arts midiendo alrededor de 16 centímetros. También gracias a estas figuras podemos poner en escenas épicas de combate a los héroes del anime con los héroes de los cómics y por fin responder la pregunta de ¿Quién ganaría entre Batman, Seiya y Goku? Aunque la respuesta en verdad es bastante simple. Los figure arts de Batman y el guasón son un poco más altos que otras figuras de esta misma línea. Goku muy apenas alcanza la altura de Batman gracias a su cabello Saiyajin, y desafortunadamente para el Caballero de la Noche y el as de los rufianes, los Caballeros del Zodíaco sí son bastante más altos que ellos. Las figuras de Batman y el Joker llegarán a México en enero del 2015 y cada una tendrá un costo de $750 pesos. Recuerda que distribuidora Animéxico no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Tampoco olvides que puedes enterarte de más lanzamientos en las redes sociales de DAM y checar más shows como este en el canal de IXN Transmedia. Además entérate de todo sobre anime, cómics y videojuegos en Zayani, Krakum y Hitoken, y los links están aquí abajo en la descripción del video y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.